muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y traigo la verdad definitiva sobre cualidad y vamos a ir por partes primero la supuesta licencia la supuesta pertenencia a la eter un enterprise alliance de acuerdo vamos a observar esa y vamos a ver que tenemos un vídeo que se llama desmontando cualidad de este canal la mafia siberiana un canal nuevo que os recomendamos que sigáis vale la mafia siberiana y en este canal este chico se ha hecho miembro de la ea vale en nada a nombre de ruiz mateos y se lo han aprobado vale no sé qué me está pasando que no me muestra ahora mira chicos este chico no sé en qué momento pero se ha hecho miembro de la ea vale ha seguido todos los pasos y se ha hecho miembro al nombre de ruiz mateos mirad mirad ha visto los pasos aquí ya pone el momento en que dicen lo importante que es la ea vale aquí están las empresas que pertenecen a la ea que siempre se llenan la boca diciendo que están empresas como microsoft ves como jp morgan los bancos de los que rehuyen pero se aprovechan de ellos y dicen este chico demuestra que lo único que hay que hacer para ser miembro de la ea aquí lo tenéis john se llama le enviamos un saludo desde aquí en tres días ha rellenado el formulario para ser miembro que está en la página web de la ea es que no quiero es para mirar el contenido veamos qué es lo que fue mi conclusión vale aquí lo tenéis chicos este chico a nombre de ruiz mateos vale y de la empresa nueva rumasa vale que es una empresa que ha puesto lo que aparece en wikipedia ha dicho lo podéis ver todo en el vídeo que os lo voy a dejar etiquetado en la descripción mira wikipedia nueva vamos a ver dice que lo primero que pone es la empresa fue ya está claro es un entramado empresarial creado con la vocación de lo que era un holding antes de su expropiación por el estado en 1983 cuando contaba con 700 empresas nueva rumasa está compuesto por más de un centenar de compañías la mayoría radicadas y no consolidan como holding por lo que las cuentan están bueno al fin y al cabo vale diferencias nueva rumasa diferencia no es un holding sino un grupo de empresas que se gestionan realmente pero sin diferentes dependencia financiera el grupo dual forma la división alimentaria o sea que todavía todavía aplicación de la ley concursal en 2011 vale venta de nueva rumasa en 2011 para que un bien a la familia apertura del juicio a los 15 acusados por el caso nueva rumasa o sea que ahora existe pero con otro nombre chicos vale no existe ya nueva rumasa como tal pero bueno vamos a ver chicos en cualquier caso es un cachondeo situación económica en 2011 venta norma hasta el 2011 si dura esta empresa a partir de allí ya no ha continuado existiendo vale entonces mira es que lo pone aquí este artículo se encuentra desactualizado ha quedado obsoleta aviso puesto el 29 de abril del 2020 vale pues el chico este nos demuestra que la ea a él le ha llegado un mail en el que le dice que ha sido aceptado y que únicamente falta pagar 3000 euros para ser miembro de la ea eso es lo que cuesta hacerse miembro de la ea y vamos a ver otro asunto que también tengo que agradecerle a otro de vosotros que es el autor de este artículo que también nos ha contactado mirad qué bonito es es un artículo en el que analizan los smart contracts y analizan el flujo de dinero real que existe entonces este artículo está en inglés se llama tulip research vale búsqueda de tulipanes en relación a la burbuja de los tulipanes y de koalian a masternaus ponzi scheme vale entonces dice toda esta información está hecha a 28 de abril súper reciente dice que ofrece un retorno mensual del 6 con los low risk y del 17 con los medium risk dice esto es entre un 66 y un 190 por cien más respectivamente del actual retorno que puedes obtener en un masternodo considerando cero los costes que se tienen que tener en consideración en la media es decir no sólo los masternodos no rinden tanto sino que este es el rendimiento antes de costes pero algo cuestan esto es el rendimiento que puedes obtener contando que los masternodos no tengan ningún tipo de coste de mantenimiento incoming money en esquina central y test externa de change vale dice que el dinero que entra finaliza en un exchange externo centralizado que vi que viene a ser o sea que resulta intrazable que no se puede trazar el dinero ni hay una trazabilidad de las operaciones los registros sólo están disponibles con un link de referencia bueno pone muchas cosas pero las más importantes son las siguientes vale aquí pone el retorno que se puede tener con un costo de masternodo y el zeta coin y el retorno que se puede tener con un coste de masternodo es decir que el belta es ahora mismo los masternodos están dando un 6,92 por cien anual vale y en zeta coin estamos en un 14,2 por cien anual que si lo comparamos con el rendimiento que tenemos en las publicaciones de esta gente está dando 10 veces más vale entonces aquí tenéis el análisis que se ha hecho del smart contract y de los wallets que están aquí al final todos los wallets mira y esta persona que es experta en criptos ha hecho un análisis y ha creado este esquema de cómo funciona entonces cuando un usuario nuevo entra con para su activación fee y como el dinero empieza a repartirse del transaction wallet el fast bonus para aquí para todos los usuarios esto para aquí de aquí vuelve para aquí que de aquí pasa para aquí esto no tiene sentido que de aquí vuelve para aquí entonces es un gráfico en el cual no se puede ver claramente dónde debería de estar el dinero final porque tiene dobles direcciones que esto no es normal los flujos de dinero no son así vale pero gracias a este diagrama que han creado los amigos de tulip reseal podemos ver aquí este pedazo de gráfico que es que es majestuoso vale y además además de todo esto vemos las fechas a tomar en consideración que son el 19 de junio fue cuando se registró el dominio vale ya le vamos poniendo coto a cuánto hace que existe cual ya luego el 7 de septiembre hubo la primera transacción de activa hecho iguales o sea que hasta el 7 de septiembre nadie fue cliente si alguien nos ha dicho que fue cliente antes miente el 16 de septiembre se creó el smart contract el 19 de septiembre hubo el primer smart contract transición y el 11 de febrero del 2020 se registró la compañía es decir que hasta hace un mes no llega al mes la compañía no estaba ni registrada que no tienen ninguna licencia financiera en estonia que ahora lo vamos a ver cual ya ha estado operando como compañía sin registrar durante cinco meses vale aquí explica los pasos para hacerse de la ea dice que duran entre uno y tres días que no hay ningún proceso que hayan tenido que trabajar mucho ni han verificado que ellos cumplen no 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 implica nada pertenecer a la ea vale pero nada de nada de nada más allá de haber hecho la solicitud en línea y tal y por último si nos ponemos a ver un por último si nos ponemos a ver las licencias con las que cuentan vais a ver porque es la rica es la rica tenemos la licencia fr frv r y la frk que son las que habíamos dicho mirad que estaban en esta cosa que no es no es la inteligencia de allí vale esto no es la inteligencia financiera esto no es el regulador esto es un registro de actividades donde están como servicio de cambio de moneda virtual sin límite de tiempo veis y dice comienzo de la validez el 15 de julio del 2019 servicio de cambio de moneda virtual y ahora porque ponen el 15 de julio veis chicos esto no es nada fiable vale esto son las cosas que pasan en estonia y aquí tenemos la otra licencia vamos a ver está bien servicio de monedero virtual vale entonces las licencias que tienen son de monedero virtual y de servicio de cambio de moneda es decir para una exchange y el nombre de la empresa es cross change internacional o no esto no es cual y vamos a ver la otra licencia a ver si está su nombre o también no son ellos tampoco también está el nombre de cross change mirad cross change internacional y cross change internacional vale o sea que yo no sé porque os han dicho que es emisor del permiso junta de la policía y la guardia de fronteras no tienen nada que ver con el regulador monetario vale chicos y estas licencias que están poniendo aquí son de hace muchos meses y están a nombre de cross change internacional o no están a nombre de guay lian o vale entonces guay lian como hemos dicho ha sido registrada ahora en febrero también en estonia pero que estas no son suficiencias y si lo son no están a su nombre es cual ya tiene un código de registro y luego está cross change internacional o que tiene otro código de registro aquí luego banco guay lian aceptan pagos a vez de bilder berling spay ltd madre mía chicos yo ya os digo no son un banco sobre todo tener mucho cuidado con guay lian tener mucho 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 cuidado con guay lian y yo creo que con este vídeo los hemos dejado destrozados ya vamos a ir dejando estos vídeos porque yo sé que ya aburrimos chicos pero es que la verdad es que cuanto más averiguamos más yo si fuera a vosotros ya tomaría medidas pero bueno ya cada uno yo creo que nuestra misión aquí como economistas acaba hemos dejado clarísima en nuestra posición y seguro que hemos hecho que más de uno bueno chicos muchos likes bendiciones compartir todas esas cosas